Nadie más que tú sabrá quererme Nadie más que tú ni como tú sabrá entenderme Nadie igual que tú podrá sentirme Y por eso sé que yo sin ti podré morirme El amor, el amor siempre está en mi camino El amor, el amor siempre juega conmigo No me trates así mujer que me muero por ti Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí El amor, el amor siempre está en mi camino El amor, el amor siempre juega conmigo No me trates así mujer que me muero por ti Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí Si tu amor pasó por mi camino Si los dos perdimos la razón Los dos quisimos Y si ahora dices un error Tú me engañaste Porque a muchos otros como yo También mataste El amor, el amor siempre está en mi camino El amor, el amor siempre juega conmigo No me trates así mujer que me muero por ti Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí El amor, el amor siempre está en mi camino El amor, el amor siempre juega conmigo El amor, el amor siempre juega conmigo Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí